este es un vídeo sobre los huesos la gente me ha preguntado si puede echarle por ejemplo un mango un aguacate este con todo y el hueso a la como alimento a la composta yo les digo que sí porque porque la lombriz casi siempre va a abrir el hueso y si se fijan ustedes lo va a desintegrar también siempre en todo hueso yo me encuentro muchas muchas lombrices obviamente cuando vayamos a filtrar a colar nuestro a cribar nuestro alimento para hacerlo abono pues vamos a sacar las cáscaras verdad los restos que no pudieron deshacer pero yo les digo que hasta los de aguacate inclusive los llegan a abrir y llegan a tomar un poco de alimento de adentro de ellos pero pues los podemos dejar aquí hasta que ya no puedan comer un poco más entonces yo les diría que sí que si dejen los huesos pero obviamente para hacer su abono pues los saque saludos amigos